Música Música El perro, el gato, el gato y el reto Que rivales son, que rivales son, que rivales son, que rivales son Pero llega el segundo gato, mira que gato, que para gato Pero llega el segundo gato, mira que gato, que para gato Y le dice... ¿Qué le dice? Ratito, ratito, guapa Y presenta un verano de fondo ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? ¡Balones y toallas! Solo por comprar consigue gratis balones y toallas Verano Redondo Eroski contigo y también en Caprabo ¡Balones y toallas! ¡Balones y toallas! ¡Gracias! 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 Y ya... ¡Gracias! ¿Guafadora? ¡Tú también! ¿Papa, tú, de qué el choco yumtico te encargas? De la tele. Chorri, ¿qué ha hecho hoy? Nada. Nadia... ¿Cómo qué nada, algo habrás tenido que hacer? A ver, cuéntame.... ¿Has ido al mercado? ¡Si! ¿Y te has... ¿Y que has comprado?! Pescado... ¿Y te has cortado el pelo? Las puntas... ¿Y lo que ha hecho? Pagar... ¿Has comido? Sí. ¿Y estabas rica? No. ¿Y después te has echado la cita? Sí. ¡Joder, coño, beba, dime algo más largo! ¡Gelipaña! Cosas maravillosas Ven, princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie, pero en vida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar Para soñar Vámonos a mi ser Estás teniendo una buena Not gameplay La 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 Lala, la Lala, la hita La Hita No, 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 no. Y me arrestó la piel del tipo dulce como la miel Tus ojos bandidos, dolor y contentos La santa es la vida de mi corazón Consencia y gracia provocan al reto suspiro Suscríbete al canal Chiqui, chiqui, se baila así Uno, el rikin dance Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robo-co Perrea, perrea En mi palacio fue la juventud Cuando cantabas yo Soñabas tú Tuve la gloria Tuve tu devoción Y me sentí querida Mi mano por la vida Tierra de delante Ilusión Área de amor Mientras aplauden Tras el pelear El de lo que hace El juez Tierra de delante